Mi nombre es Marjorie Hernández Calderón, soy una emprendedora de Cartago, Tejar del Huarco. Mi emprendimiento se llama Bocato Asesoras Culinarias. Somos mujeres desarrollando cocina, gastronomía sostenible. Utilizamos en nuestras preparaciones alimentos, productos, vegetales, géneros en sí. Cultivados bajo estrictos estándares de agricultura sostenible, agricultura agroecológica y demás prácticas que ayuden a cuidar el medio ambiente. Además, trabajamos en asesoría culinaria en todo lo que tenga que ver con comercio relacionado a gastronomía. Cocinas de hoteles, restaurantes, ventanas, cualquier tipo de emprendimiento que necesite controlar sus inventarios, costos, realizar eventos. Entre otros. ¿Cómo nace Bocato Asesoras Culinarias? Después de mi divorcio, hice mi foda. Empecé a buscar trabajo y empecé a buscar trabajo. Me di cuenta que era una mujer de 35 años, costalvicense, sin dominio de idiomas. Sí, con una profesión, pero no tenía dominio de idiomas. Entonces, hice mi foda como buena administradora de negocios que soy y me di cuenta que cocinar era una de mis fortalezas. Era y lo sigue siendo. Por lo tanto, empecé a conversar y a conversar con personas que también estaban cocinando. Y es como nace, en primera instancia, el primer paso de Bocato, que fue postres por porción con una compañera en la universidad. Entonces, posteriormente, seguimos avanzando, informándonos, capacitándonos y tocando puertas de instituciones que Marjorie sabía y las demás compañeras emprendedoras sabíamos que ayudaban a las mujeres que querían desarrollar ideas de negocio. Y así es como Marjorie toca por primera vez la puerta del MAC, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, para lo consiguiente, llegar a Lina a llevar un curso de etiquetado de alimentos, precisamente para etiquetar alimentos pre-envasados. Posteriormente, veo el famoso y bendito rótulo de cocinero de hotel. Y fue como inicia esta aventura. Ahora, atrévanse, atrévanse, hagan su foda. Fíjense en sus fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y demás. Y fíjense en lo que más les gusta, en lo que les apasiona. Y atrévanse, toquen puertas, acérquense a instituciones que realmente las vayan a abrazar y les vayan a dar el apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!